Tiki 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 cun cun Cáncan no Cáncan no Cáncan no Y Aquí yo tengo la vuelta Mira un mate como esto duro aquí Si no Sigan no Frente Cinco, seis Cinco, seis, siete y Un, dos, tres, cuatro 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 y ¡Gracias! 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 Muchas gracias y nosotros nos vamos a gozar más de ayer, ¿vale? Vamos a hacer un besito, ¿vale? Gracias.